Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Autistoria de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 25 de noviembre de 2017. Seguimos adelante con el Salmo 148. Esta es la tercera y última parte del Salmo. Importancia y significado de la alabanza en nuestra vida le hemos llamado a esta serie de devocionales. En la Biblia dice como título, exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Aleluya. Este Salmo de alabanza, como su subtítulo lo dice, es una exhortación a la creación entera para que alabe al Señor. Y como en la creación estamos incluidos nosotros, los seres humanos, entonces es una exhortación especialmente a nosotros. Porque los demás seres de la creación no tienen opción, hacen lo que Dios los puso a hacer. Pero nosotros, que tenemos libre albedrío, podemos escoger entre alabarlo o no alabarlo. Es decir, entre obedecer o no, obedecer esta exhortación. Así que la alabanza es importante y significativa para nuestra vida. Hemos aprendido que para eso fuimos creados, para la alabanza de su gloria. También aprendimos que la alabanza nos hace parte de un proyecto universal del Señor. Y ahora aprenderemos que la alabanza nos permite experimentar a Dios personalmente. Ya hemos dicho que la alabanza es un encuentro, un encuentro divino o humano, un encuentro entre un hombre o una mujer y Dios. Así que se trata de una experiencia personal de primera mano. El final de este Salmo nos presenta precisamente la importancia de esta experiencia. Leamos el pasaje y hagamos la paráfrasis correspondiente de los dos últimos versículos del Salmo, el 13 y el 14. Dice así el versículo 13 Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Paráfrasis. Aleluya. Alaben a Dios por quien es Él, por su carácter, es decir, porque el carácter de Dios es lo único que merece celebrarse en el mundo entero. La influencia de su gracia se manifiesta en todo el universo. Versículo 14 Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Paráfrasis. Dios ha hecho crecer la influencia de su iglesia, su pueblo. Aleluya a todos los que son parte de su pueblo, los que le siguen, alábenle. Para eso fueron creados los que forman su comunidad, su rebaño. Alábenle todos. Hasta aquí la paráfrasis. El primer versículo de esta última parte del Salmo nos ayuda a definir el concepto alabanza. Dice, alaben el nombre de Jehová. La expresión, el nombre, se refiere al carácter. Recordemos que en el Antiguo Testamento las personas se llamaban de acuerdo a su personalidad. Jacobo, tramposo, porque tramposo era. Moisés, sacado del agua, significa su nombre, porque fue sacado del agua del río Nilo. Isaac, significa el Señor me hizo reír, porque sus padres ya ancianos se rieron cuando el ángel les dijo que serían papás en su vejez. Así que decir que alabemos su nombre es decir que alabemos sus atributos, es decir, su forma de ser, su carácter. Por ejemplo, el Señor Jesucristo se llama, dijo el ángel Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. También se llama Jesús o Yoshua, el Salvador. Es decir, en el versículo final de este salmo se encuentra, o se centra el salmista en nosotros, los seres humanos. Y nos describe con diferentes términos. Su pueblo, sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Especialmente el último nombre nos habla de la alabanza como una experiencia personal. Este nombre, el pueblo a él cercano, nos habla de la alabanza como una experiencia personal. Nosotros le alabamos por quien es él. Y al hacerlo, también descubrimos quién somos nosotros. Hay una experiencia bíblica perfectamente clara que nos ayuda a entender esta enseñanza. Le leo, es Isaías capítulo 6, versículos 1 al 9, dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, hay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, he aquí, envíame a mí. Y dije, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Esto dice Isaías 6, 1 al 9. Y sirve como un ejemplo de lo que nos está diciendo el Salmo, que la alabanza es una experiencia personal. Es decir, es encontrarnos con Dios de manera personal. Analicemos la experiencia de Isaías. Número uno, Isaías está en el templo solo, y tiene una experiencia espiritual. Su manera de describir, no sé, lo que vivió, es esta. Él dijo, vi yo al Señor. Es decir, se encontró con el Señor. Dos, se trata de una experiencia de adoración que incluye la alabanza. La alabanza se realizó por unos seres celestiales que declaraban la grandeza y santidad del Todopoderoso Dios. Tres, ante la experiencia, Isaías fue quebrantado, fue humillado. Reconoció el carácter de Dios, su grandeza y santidad. Los serafines decían, santo, 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 es Jehová. Y él reconoció su pequeñez, reconoció que era pecador, 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 por así decirlo. Y entonces dijo, hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es decir, ante la alabanza y reconocimiento de quién era Dios, fue quebrantado. Número cuatro, ante su descubrimiento de sí mismo, fue restaurado. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es decir, el ser reconoció pecador y Dios, para pronto, soluciona su problema perdonándole y lo hace a través de ese símbolo de tomar el serafín, un carbón encendido del altar, lo más puro del altar y tocó sus labios para quitar su impureza. Número cinco, Isaías escuchó la palabra de Dios y experimentó un llamado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es decir, después de su restauración, escucha la palabra de Dios y es desafiado a algo. Experimenta un llamado. Número seis, aceptó el desafío del llamado. Y le fue dado, perdón, dice el versículo, entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Acepta el desafío. Y número siete, ante su entrega, le fue dado un ministerio, una comisión y dijo, anda, iré a este pueblo, oíd bien y no entendáis, veis por cierto, mas no comprendáis. Estaba solo y dice la escritura que dijo el Señor, ¿a quién irá y a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? No solo estaba Isaías, o sea, ni modo que no le cayera el veinte de que estaban refiriéndose a él. Era el único al que estaba haciendo el desafío del Señor. Pero acepta el desafío y le has entregado un ministerio, el ministerio pues profético, el ministerio de anunciar al pueblo una verdad. Esto es lo que pasa siempre que alabamos a Dios, solos o en comunidad. Hagamos un resumen de las siete cosas que pasan. Tenemos un encuentro con Dios, lo percibimos, porque Él está ahí con nosotros. Reconocemos quién es Dios, es decir, lo alabamos. Reconocemos quién somos nosotros, es decir, nos quebrantamos. Dios nos bendice a pesar de lo que somos, es decir, nos restaura. Escuchamos o leemos su palabra, es decir, se nos revela. Y aceptamos un desafío, es decir, respondemos que sí. Y se nos entrega una comisión, es decir, Dios nos pide un trabajo, algo que vamos a hacer en nuestra vida. Y todo esto es una experiencia y no solo una tradición religiosa, sino una experiencia personal. Una experiencia que hace que el ser humano sea transformado, cambiado. Moisés fue transformado después de encontrarse con Dios en el monte. La alabanza, saber quién es Dios, le hizo saber quién era Él y Dios le dio una misión. Ahora iba a ser el libertador del pueblo hebreo que estaba esclavo en Egipto. Jacob fue transformado después de su encuentro con, por medio de una lucha con el ángel. De tramposo, Jacob significa eso, tramposo, a Israel. Pablo fue transformado desde su encuentro con el Señor camino a Damasco. De perseguidor de cristianos a cristiano perseguido. Eso sí que es transformación, eso sí que es cambio. Hermanos y amigos, nadie es el mismo después de un encuentro con Dios. Y la alabanza es un encuentro con Dios. Alabemos a Dios y experimentemos su presencia en nuestra vida. Encontrémonos con Él. Dios le bendiga. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!